Si la espera de la Fórmula 1 se te está haciendo muy larga, te traigo este vídeo sobre cómo es el circuito de Shanghái. Daremos una vuelta a este circuito, explicaremos los puntos más importantes de la vuelta, los que te hacen ganar y perder más tiempo y además también haremos un repaso a los mejores momentos y las curiosidades y características del circuito internacional de Shanghái. Así que si estás interesado, quédate en el vídeo. Pues bien, comencemos con la vuelta, entramos en la recta principal, se abre la vuelta y el circuito de Shanghái tiene una característica muy peculiar y es que la construcción de la grada principal es tan monstruosa, que de hecho tiene los pilares que atraviesan la pista y esto en lluvia, en las posiciones finales de parrilla te puede dar una ventaja. Uno no afecta a lo que es la parrilla de salida, pero el segundo sí que está en la zona de salida, por lo tanto esa zona puede estar seca mientras que los otros cajones de salida pueden estar mojados, por lo tanto en algunas posiciones tienes cierta ventaja en caso de lluvia. En esta recta tenemos el DRS y llegamos a la primera curva que es muy difícil y muy importante y de hecho es una curva única en el mundo. ¿Por qué? Pues porque tienes que cerrar el DRS manualmente, ya que entras en la curva sin frenar, entras a la curva con muchísima velocidad y no es necesario frenar, frenas una vez estás dentro de la curva, entonces lo que tienes que hacer es entrar acelerando y una vez estás dentro empezar a frenar muy suavemente porque la curva poco a poco empieza muy abierta pero poco a poco se va cerrando más y más y más cada vez y pasa de ser una curva de altísima velocidad a una curva de muy baja velocidad. En la curva 1 tienes que tirar el repartidor de frenada hacia atrás porque de esta manera evitarás el bloqueo de los neumáticos porque estarás pasando más potencia frenado a la parte trasera del vehículo y por lo tanto será más difícil que se te bloqueen los neumáticos. También debes saber que esta curva en carrera destroza los neumáticos, algo que tienes que tener claro es que el circuito Shanghai es uno de los circuitos más duros de todo el calendario con los neumáticos porque la verdad es que los destroza. Tiene curvas de altísima velocidad y otras en las que necesitas traccionar mucho, por lo tanto se desgastan tanto los neumáticos delanteros como traseros y esta curva número 1 es una de esas que destroza los neumáticos delanteros en especial. Entonces al final de esta curva tienes que clavar el vértice y mantenerte bien pegado a la derecha del circuito para encarar bien la segunda curva la cual tendrás que empezar a acelerar mientras giras y tienes muchísimo ángulo de volante puesto y ahí es muy fácil perder la parte trasera. Esta curva es muy importante porque te da pie a la segunda zona de DRS. No es tanto la curva, lo importante es acelerar bien, no perder la parte de atrás. Es cierto que en esta curva te puedes saltar un poquito el vértice, no es tan primordial clavarlo. Lo primordial es no perder la parte trasera en la aceleración y aquí es donde está el tiempo. En esta curva el tiempo lo ganas en la salida, en la aceleración de la curva porque todo el tiempo que ganes lo irás arrastrando a lo largo de la siguiente recta, la cual en el año 2019 se empezó a popularizar mucho lo de poner tres zonas de DRS en los circuitos y esta recta era la tercera zona de DRS. Es una recta muy corta pero que nos ha dado grandes adelantamientos. Ya lo hablaremos más adelante en el vídeo, los mejores momentos que nos ha dado Gran Premio de Shanghái y uno de ellos está en esta curva. Bien, pues llegamos a la siguiente frenada, una frenada que es realmente complicada porque estás en bajada. En la televisión no se aprecia pero realmente esta curva es complicada ya que es en bajada y es fácil de bloquear los neumáticos. Por lo tanto es importante frenar bien, no bloquearlos porque esto te va a hacer perder tiempo y luego en la salida pasa lo mismo que en la curva 2, que vas a tener que salir con muchísimo ángulo de volante. Vas a empezar a acelerar cuando el coche todavía está girando y aquí es el punto crítico donde es muy fácil perder la parte trasera y es muy importante ser muy suave y progresivo con el acelerador. La dificultad de esta curva es tanto la frenada como la salida y además el vértice no se ve demasiado porque es en bajada y por lo tanto no es fácil de ver. Siguientes curvas y estas son muy importantes en el circuito y son las que más destrozan los neumáticos. Estamos hablando de las curvas 7 y 8 que son de altísima velocidad y son muy importantes clavarlas porque aquí hay muchísimo tiempo en la vuelta. ¿Por qué? Pues porque es muy importante clavar la primera, la 7. Porque si clavas la 7 vas a clavar la 7, la 8, la 9 y la 10. Son realmente importantes porque hay muchísimas curvas seguidas que dependen de esta primera. La 7 y la 8 son las que más destrozan los neumáticos delanteros en este circuito porque son curvas de altísima velocidad y en las que son de alta velocidad los neumáticos que sufren son los delanteros. Esta curva es una curva muy larga en la que te tienes que mantener pegado al interior. No te puedes separar de lo que son los pianos interiores ya que la curva 8 es muy importante seguir tomándola por el interior. Y la parte complicada de estas dos curvas es el punto en el que empiezas a girar. Es decir, el punto en el que te empiezas a abrir para pasar de la 7 a la 8. Y es un punto crítico porque ahí lo tienes que hacer a ojo, no hay ningún tipo de referencia. Y ese punto es primordial ya que en la curva número 8 es básico, 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 mantenerte por el interior. Durante toda la curva e incluso cuando acaba la curva tienes que seguir pegado al interior. Ya que justo cuando pones el volante recto tienes que frenar para entrar en la 9. Y es muy importante porque la 8 te posiciona de cara a la 9. Y además estas dos curvas están muy, muy bacheadas. Es espectacular la cantidad de chispas que vemos saltar de los Fórmula 1. Pero es que están muy, muy bacheadas y esto es un plus de dificultad. Por lo tanto estas curvas son realmente complicadas y te dan paso a la curva número 9. Como hemos dicho, te tienes que mantener cerrado en la curva 8 para poder tomar la 9 con la mayor velocidad posible. Ya que es una curva de 90 grados de media velocidad en la que es primordial clavar el vértice. Ya que clavar el vértice te va a permitir hacer la curva más recta, por así decirlo. Es decir, hacer que la curva sea menos curva ya que estarás aplicando menos ángulo de volante. Por lo tanto podrás acelerar más fuerte y antes. Y esto es básico porque la curva número 10 es de esas curvas que se hacen a fondo. Pero con el uyuyuy de no perder la parte trasera. Porque estás acelerando muy fuerte. El coche está en una marcha muy baja, a muy altas revoluciones y es muy fácil perder la parte trasera. De hecho esta curva en lluvia no se puede hacer a fondo ni loco. La curva número 10 en seco es complicada porque es muy fácil perder la parte trasera si no has hecho la 9 bien. Y en lluvia es realmente complicada porque es muy fácil perder la adherencia a los neumáticos traseros. Así como hemos dicho que la curva 7 y 8 castigaban los neumáticos delanteros. La 9 y la 10 castigan los neumáticos traseros. Porque estábamos haciendo un evento de tracción. ¿Qué es esto? Pues un evento de tracción es lo que llaman los ingenieros al momento en el que el coche tiene que acelerar muy fuerte. Es decir, tiene que traccionar muchísimo. Por lo tanto, ahí es cuando se desgastan los neumáticos traseros. Porque es cuando se les está demandando el 100% de estos neumáticos. Y en ese momento es cuando es más fácil perder la parte trasera y pasarte de acelerar. Y cuando te pasas de aceleración, los neumáticos traseros patinan y ahí es cuando realmente se desgastan muchísimo. Y ahora tenemos una pequeña recta muy corta en la que te da paso a la curva número 11. Antes de la curva número 11 se acaba el segundo sector y está la zona de detección de la siguiente zona de DRS. La 11 es un punto crítico en el circuito. Y cuando digo crítico es que realmente es muy importante. Porque esta curva junto con la 12 son las curvas más importantes de todo el circuito. De hecho, a veces en este circuito los ingenieros deciden hacer un reglaje específicamente para la curva número 11 y 12. Porque después de esas dos curvas hay una recta realmente larga. Es de las más largas del campeonato y mide más de un kilómetro. Y en esta recta hay muchísimo tiempo. Claro, una vez tienes el pie a fondo en el acelerador ya no puedes hacer nada más. Tienes que confiar en la potencia que tiene el motor. Entonces lo que hacen los ingenieros es hacer un setup para que la trazada en la curva número 11 y 12 sean lo más óptimas posibles. Y por lo tanto poder acelerar mucho más rápido e intentar ganar el máximo tiempo en la recta. Ya que no siempre todo es la velocidad punta, sino que también es importante llegar a tu velocidad máxima lo antes posible. Es cierto que tener un motor muy potente te puede hacer ganar muchísimo tiempo. De hecho, recuerdo que en el año 2019 cuando el motor Ferrari era realmente potente. Y de hecho tenéis un vídeo en el canal explicando el misterio del motor Ferrari del año 2019. Recuerdo que aquí Ferrari simplemente por velocidad punta le sacó medio segundo a Mercedes. Y no estamos hablando de la aceleración. Estamos hablando de una vez los dos coches ya estaban con el pie a fondo y los dos coches estaban bien entrados en la recta. Es decir, el Mercedes mantenía al Ferrari en la primera parte de la recta, ya que es la parte de la aceleración. Pero en la recta llega un punto en el que dejas de acelerar y debes confiar ya en la máxima velocidad punta que tengas. Y ahí Ferrari le sacó medio segundo a Mercedes, lo cual es muchísimo tiempo. Bien, pues volvamos a la curva número 11 y 12. La 11 es una curva muy lenta que tienes que sacrificar la salida para poder posicionarte bien de cara a la 12. Debes tomarla mucho más lento de lo que realmente podrías, porque debes encarar el coche lo antes posible de cara a la 12. Porque una vez tomes el vértice de la 12 vas a empezar a dar gas poco a poco y con muchísimo cuidado y te vas a empezar a abrir hacia afuera el circuito. La 12 además es una curva que es un poco peraltada, por lo tanto te permite ir más rápido de lo que realmente podrías ir si fuese una curva plana. Y si os acordáis al principio del vídeo hemos dicho que este circuito castiga muchísimo a los neumáticos. Pues bien, la 12 es la curva que más castiga a los neumáticos traseros, porque es una curva realmente lenta en la que tienes que acelerar muchísimo mientras estás girando. Es decir, el coche mete séptima o incluso octava marcha todavía cuando está girando. Y esto provoca muchísimo estrés en los neumáticos traseros, porque acelerar y girar a la vez, como hemos dicho, hace que la parte trasera se vuelva mucho más ligera y sea mucho más fácil perderla. Bien, ahora entramos a la recta larguísima en la que tenemos una zona de DRS muy muy larga, que de hecho se ha aumentado en los últimos años. Antes esta zona de DRS era más corta porque si no sería muy fácil adelantar. Pero como se quiere potenciar el espectáculo en la Fórmula 1 y se quiere potenciar los adelantamientos, en el 2019 esta zona se amplió unos metros y esto nos permitió ver muchos más adelantamientos. Después llegamos a la frenada más fuerte del circuito y una de las más fuertes del calendario, porque pasamos de más de 330 km por hora a unos 80. Y en esta frenada la clave es clavar la referencia de frenada. No es una curva en la que sea fácil bloquear, simplemente aquí lo único difícil es clavar la referencia de frenado, es decir, el punto en el que empiezas a frenar. Lo cual, la única dificultad que tiene encontrar este punto es que vas muy rápido y como a 340 km por hora recorres muchísimos metros en una milésima de segundo, frenar una milésima de segundo antes o después significa que vas a recorrer muchos más metros y es muy fácil pasarte. Entonces aquí lo difícil es clavar la referencia frenada, pero no es una curva que sea muy complicado en temas de blocaje, etc. Y tampoco es una curva en la que sea primordial clavar el vértice. Lo importante es salir bien de esta curva porque de nuevo es muy fácil perder la parte trasera porque estás girando y acelerando muy fuerte a la vez y por lo tanto debes ser muy suave con el acelerador. Sé que esto lo hemos repetido muchísimo a lo largo del vídeo, pero es que este circuito ya os he dicho que castiga muchísimo a los neumáticos delanteros y traseros. Y es por esto, por este tipo de curvas, ya sean de alta velocidad o de baja velocidad que te hacen acelerar y girar mucho a la vez. Y ahora llegamos a la última curva del circuito, la cual es muy difícil. Esta curva parece que no es gran cosa, pero realmente es muy difícil en clasificación. En carrera no tanto, pero en clasificación sí. ¿Y por qué? Pues porque es una curva de radio muy corto y por lo tanto el punto en el que empiezas a girar es muy difícil de clavar porque ahí tienes que volver a tirar de ojo, es decir, tienes que tirar de tus sensaciones y de cuándo crees que es ese punto, ya que es básico clavar el vértice. Pero en este vértice tienes que tener mucho ojo. Debes poner la rueda delantera izquierda sobre el piano rojo y blanco, no sobre el amarillo, ya que el piano amarillo es lo que conocemos como la banana. Y si la pillas a tanta velocidad vas a hacer que el coche salte y va a ser muy fácil que tengas un accidente o que pierdas muchísimo tiempo y tu vuelta ya no sirva para nada. Y claro, el piano rojo y blanco es muy corto y por lo tanto es muy difícil clavar la rueda sobre ese punto. Y esta curva como la tomes un poco por el exterior vas a perder muchísimo tiempo. Es una curva muy difícil, tanto en la entrada como en la salida. ¿Por qué? Pues porque la salida de nuevo tiene el típico piano plano, este sí que es plano, de color rojo y blanco. Vale, hasta ahí perfecto, pero claro, justo después de este piano está una moqueta. ¿Qué es una moqueta? Es lo que llamamos el astroturf y es césped artificial. Y eso como lo pilles en clasificación te va a hacer perder tiempo porque es muy fácil perder el control del coche cuando metes la rueda en este astroturf. Porque tiene muchísima menos adherencia que el asfalto y el piano. Pero es que cuando llueve, esa zona es hielo y como metas la rueda ahí te vas a ir contra el muro. Y la salida como hemos dicho es básica, porque al ser una curva de un radio tan corto en la que entras con muchísima velocidad y debes dejar que el coche tenga inercia, que ruede, que no se pare. Y para conseguir eso tienes que intentar acortar lo máximo la curva, es decir, hacer la curva lo más recta posible. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero, abriéndote mucho en la entrada, segundo, cerrándote mucho en el vértice y tercero, abriéndote mucho en la salida. De esta manera conseguirás que el radio de la curva sea menor y por lo tanto tu velocidad podrá ser muchísimo mayor a lo largo de toda la curva. Y por esto es por lo que es tan importante clavar el vértice y también clavar la salida. Y claro, esta curva es de altísima velocidad y es muy fácil perder el control del coche e irte largo en la salida de la última curva. Y como te vayas largo, tu vuelta está arruinada. Así de claro, está totalmente arruinada. Porque esta curva es una de esas curvas de este circuito que te hacen ganar o perder mucho tiempo. Y ya encaramos la recta principal activando el DRS. Justo a salir de la última curva ya puedes activar el DRS. Y por lo tanto tienes que estar ahí atento. Y hecho este repaso al circuito, vamos a pasar con las características del circuito internacional de Shanghái. La primera es que suele llover bastante. Es decir, la lluvia y el frío suelen estar presentes. Hemos visto muchas carreras y clasificaciones pasadas por agua. Y este circuito si es difícil en seco, en lluvia es aún más difícil. Es uno de los circuitos que son realmente complicados si llueve. Porque si ya es fácil perder el coche en seco, imaginaos en lluvia. Y además suele hacer mucho frío. Y por eso a veces hemos visto las estelas que salen de los coches. Y estos son los vórtices que siempre se generan. Pero claro, dadas unas condiciones atmosféricas determinadas, se pueden ver a simple vista o no. Y en Shanghái es uno de estos sitios donde normalmente solemos ver estos vórtices. Suelen salir en la punta del aledón trasero y son espectaculares. Otra característica es que el safety car no suele salir. Porque aquí hay grandes escapatorias y son de asfalto. Y no es muy común ver el safety car a menos que haya un accidente realmente grave y fuerte. Esto ya lo hemos comentado antes, el circuito de Shanghái tiene curvas de todo tipo. Y además tiene una recta larguísima. Por lo tanto, es un sitio en el que se puede probar bien el monoplaza. Y saber en los puntos en los que tu coche es fuerte y es flojo. Y este es el primer circuito de la temporada en el que realmente es representativo. Melbourne no es un circuito realmente representativo para los coches porque es muy especial. Shakir, el circuito Bahrain, aunque tiene curvas un poco también de todo tipo, no es 100% representativo porque es un circuito que tiene muchas rectas. Y tampoco en la zona europea, en los circuitos europeos, tampoco hay circuitos que tengan larguísimas rectas y que sean del estilo stop and go. Por lo tanto, el primer circuito que se asemeja a los europeos, que es donde transcurre la gran parte de la temporada, es este circuito internacional de Shanghái. Y algo que no hemos comentado es que es un circuito muy ancho. Y a los Fórmula 1 les afecta esto, obviamente, pero no tanto como a otras categorías. Porque los Fórmula 1 van tan rápidos que aunque sea más ancho de lo normal, estamos hablando que el circuito en la gran mayoría de su longitud tiene más de 12 metros de anchura. Que es una absoluta burrada. A los Fórmula 1 no les afecta mucho porque van a tantísima velocidad que que sea más ancho o más estrecho tampoco les va a hacer cambiar muchísimo porque van a tener que frenar en las mismas curvas y acelerar igual, más o menos. Pero claro, esto tiene una desventaja para el circuito. Y es que otras categorías no pueden ir a este circuito porque se les quedan grandes. Es decir, una Fórmula 4 no puede ir a este circuito. Pues porque al ser tan ancho, la gran mayoría de curvas las van a tomar a fondo. Porque los coches de Fórmula 4, por ejemplo, son coches que tienen muchísima aerodinámica pero no tienen mucha potencia. Y esto significaría que gran parte de las curvas las tomarían a fondo y por lo tanto sería un circuito que sería básicamente una recta. Y este es uno de los motivos por los que en el circuito de Shanghái no hay muchas competiciones. Pues porque únicamente podría ir la Fórmula 1, el WEC y pocas categorías más porque no hay tantas categorías que sean tan rápidas como las top mundial. Por otro lado, el DRS tiene un fuerte impacto ya que es un circuito de alta carga aerodinámica. Pero claro, tiene rectas muy largas, sobre todo la recta trasera que es larguísima y es una de las más largas del campeonato. Por lo tanto, llevar un ala más grande significa que cuando tú abres el DRS vas a dejar un hueco mayor y por lo tanto pasará más aire por el DRS. Y por lo tanto será uno de esos circuitos en los que activar el DRS o no te hará ganar mucho tiempo. En cambio, imaginémonos el circuito de Monza, que también tiene una recta larguísima. Pero claro, allí los coches van muy descargados y los alerones son muy pequeños. Por lo tanto, cuando abres el alerón, abres menos superficie de alerón trasero. Y esto significa que vas a ganar menos tiempo que si tuvieses un alerón muy grande. Y acabamos de decir que la carga aerodinámica tiene que ser alta. Sí, pero es que aquí no es tanto la carga aerodinámica máxima, sino la eficiencia de tu carga aerodinámica. ¿Esto qué significa? Pues que es importante un coche bien eficiente. Porque vas a tener que combinar curvas de alta velocidad con rectas muy largas. Por lo tanto, tienes que encontrar el balance entre velocidad punta y velocidad en las curvas. Y esto es algo que los ingenieros tratan de balancear al máximo para que la vuelta en su conjunto sea lo más rápida posible. Y aquí estaremos hablando de una carga aerodinámica del 75 y el 85%. No estamos hablando de valores máximos como podría ser el circuito de Mónaco. Porque aquí, ya lo hemos dicho, hay rectas muy largas. Por lo que es importante tener un motor potente. Otra característica es que se pueden cerrar mucho los conductos de refrigeración. Porque es un circuito de una velocidad media muy elevada. Es decir, que hay curvas de mucha velocidad y rectas muy largas. Por lo tanto, este circuito no es muy demandante en cuanto a la temperatura y en cuanto a la refrigeración. Por lo tanto, los conductos se pueden cerrar bastante. Y si a esto le sumamos que por la época del año suele hacer bastante frío en Shanghái, se pueden cerrar aún más. Y esto beneficia a la aerodinámica. Y la última característica es que es un circuito muy demandante físicamente para los pilotos. Ya que hay frenadas fuertes y curvas de alta velocidad en las que tienen que hacer mucha fuerza con el cuello. Y ahora pasamos a la siguiente parte del vídeo. A los mejores momentos del Gran Premio de China. Y empezamos en el año 2006, cuando el Kaiser, Michael Schumacher, consiguió su última victoria en la Fórmula 1. Siguiente año, 2007, un año que fue espectacular. Pero es que Lewis Hamilton en el Gran Premio de China se quedó enganchado en la entrada al pitlane. Un error que fue garrafal y que permitió que a falta de pocas carreras para acabar el Mundial, Fernando Alonso se volviera a juntar en el campeonato y los dos volvieran a estar muy juntos y pudiesen volver a pelear por el Mundial junto con Kimi Raikkonen. Y este error fue un error que le costó probablemente un Mundial a Lewis Hamilton. Sin duda, 2007, un año espectacular. Y desde entonces, la entrada al pitlane se llama el Santuario de San Ganchao. Pero claro, en los últimos años, de cara a mejorar la seguridad, hemos visto que esta escapatoria ya no es de grava, sino que es de asfalto. Y ha perdido un poco la mística de lo que era una de las entradas más difíciles a los garajes. 2009, un año que fue dominado por Brown GP y por Red Bull, siendo este circuito la primera victoria que consiguieron los de la bebida energética, ya que 2009 ganaron su primera carrera en la Fórmula 1. 2010, una imagen espectacular que jamás se ha visto antes en la Fórmula 1. Y de hecho, creo que esta fue la última vez que la vimos. Y es que Sebastián Buemí, en la recta de atrás, justo en el punto en el que iba a frenar, en el punto de máxima velocidad, se partió la suspensión de repente y obviamente tuvo un accidente. Por suerte, había muchísima escapatoria y el coche pudo ir frenando. Y de 2010 pasamos a 2012, un año en el que ganaron su primera carrera, tanto Nico Rosberg como la escudería Mercedes. Hablando de la época moderna de Mercedes. Ya sabemos que Mercedes estuvo al principio de la Fórmula 1 y ganó varios Mundiales. Y ahora pasamos al 2017 con el espectacular adelantamiento de Sebastián Mettel a Daniel Ricciardo. Y un año después, 2018, vimos un adelantamiento también espectacular de Daniel Ricciardo, esta vez a Valtteri Bottas, para ponerse en cabeza y poder ganar la carrera. De hecho, 2018 fue una de las mejores carreras que yo recuerdo, al menos, en el circuito de Shanghái. Para terminar con el vídeo, ahora pasamos a las curiosidades del circuito de Shanghái. La primera es que este circuito fue, en su día, el más costoso de construir de la historia, teniendo un coste de unos 300 millones de dólares. Este coste fue superado por el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. Pero, hasta la fecha, este circuito era el más caro de la historia. Ya veis que tiene una construcción monstruosa y es enorme. Este circuito es el más grande de la temporada en todo. Es brutal, no es el más largo, pero es que es muy ancho, las construcciones son espectaculares. Y otra característica que me parece muy interesante, es que las tres primeras curvas simbolizan el yin y el yang, el famoso símbolo chino. De hecho, este no es el único símbolo al que hace referencia, ya que su trazado hace recordar a la figura del carácter chino Shang, lo que significa por encima o ascendente. Y este símbolo forma parte de la propia ciudad, ya que Shanghái, si os fijáis, está compuesto por el símbolo Shang. Y es el único de los circuitos que visita la Fórmula 1 que evoca a símbolos de una cultura tan peculiar como es la China. Y la última característica es que el paddock es brutal, como hemos dicho, este circuito todo es a lo grande, y está ubicado encima de un pantano. Y es uno de los paddocks más bonitos del circuito. Pues esto ha sido todo en cuanto al circuito de Shanghái. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta el contenido del canal, suscribíos y activad la campanita, porque estamos subiendo contenido semanalmente, tanto técnico como más divulgativo. Así que no os perdáis nada, suscribíos y activad la campanita para que YouTube os notifique cuando subimos un vídeo nuevo. Espero que os esté gustando esta serie. Ya sabéis, la seguiré haciendo siempre y cuando vea que haya mucho apoyo, porque son muchos circuitos y son muchos vídeos. Y por ello quiero asegurarme que realmente os gusta esta serie. Así que ya sabéis, dejar likes y comentarios para que yo vea que os ha gustado el vídeo. Y por cierto, ya sabéis que tenemos el libro en Amazon y la guía totalmente gratuita en la descripción. Así que id a echar un ojo. Así que dicho esto, me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.